Chicos, chicas, bienvenidos a The Player, te saludan, reduce transmisión HD, chicos Esta ocasión he desbloqueado este camión, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, chicos Díganme en los comentarios qué camión es este, la verdad no lo sé, pero no me gusta Se los enseño porque para el que descargó el juego y está pensando en comprarse este o el Peterbill Compres el Peterbill, este de aquí no está bonito, yo lo compré, pero no me gusta para nada, chicos Aparte del interior, pues no está para nada genial, chicos Eso sí les iba a decir en este juego, chicos, que el juego tiene algunos camiones bien diseñados en el interior Y otros que no les metieron ganas en el interior, ¿no? Entonces, pues este es uno de esos que no le metieron ganas en el interior En lo demás, sí, pero una cosa que no me gusta es su potencia Ya lo mejoré al máximo incluso y pues no sé, como que no jala mucho Incluso con las llantas estas originales de él, ¿no? Entonces, pues ahí no se los recomiendo, la verdad, que se los compren No vale la pena, mejor con el Peterbill continúen bastante lejos en su juego Vamos a cambiarnos al Peterbill, chicos Este sí que sí, chicos, el Peterbill este que tenemos aquí Este sí, chicos, vamos a empezar Que hoy la tiene demasiado difícil este vehículo, chicos Hoy se va a enfrentar al segundo mapa del juego Ahora sí, las situaciones toman un poquito más de peligro, de riesgo Incluso de dificultades extremas, chicos Vamos a encender, a enseñar, quiero decir Aquí me rebalé totalmente El tema del mapa, chicos Vamos a enseñarles el tema de la ruta del día de hoy Lo que vamos a hacer, ¿vale? Déjame, espérate un segundo Conecto una cosa aquí Ahí está conectado GPS, muy bien Bien El cursor, ¿no? Era lo que quería Ever, estás jugando en computadora Siempre me preguntan eso cuando ven el mouse No, chicos Con un hub USB-C Usted puede conectar un mouse A su dispositivo móvil O lo que sea Tableta, iPad, celular, lo que sea No, entonces no es computadora Bien, estamos aquí Vamos a ir a recoger leña Vamos a llevar madera hoy, chicos Acá, ¿vale? Aquí Y luego hay tres puntos, ¿vale? El de la A El de la B2 Y el de la C3, ¿vale? Vamos a ir primero A el C3 Este de aquí Luego Recogemos Y vamos a la A1 ¿Vale? Y por último Iríamos A la B2 ¿Vale? Entonces Vamos a tratar de abarcarlo En el video del día de hoy Si podemos No más de 25 minutos Máximo 30, chicos A ver cómo nos sale, chicos Espero que pueda salir bien De principio Ponemos eso así Y nos vamos, gente ¿Vale? Nos vamos Bien A ver El camino es por acá Este mapa Me lo conozco Medio bien ¿Vale? Todavía no me lo conozco Tan bien Pero Sí que puedo decirles De que está Bastante extremo, chicos Aquí vamos a alcanzar Incluso El amanecer Incluso El amanecer Vamos a lograr aquí, chicos Así que Pues Tomen asiento Vayan Busquen un refresco O No sé Cualquiera cosa Para entretenerse La boca Porque aquí Vamos a ver Offroad De verdad Extremo 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 Ahí vas Voy a cruzar por este puente Porque existe otro cruce Por allá abajo ¿Vale? Espérate No hay riesgo aquí Allá abajo Podemos cruzar Pero claro Tiene su dificultad ¿No? Entonces De momento No nos vamos a enrollar Tanto ¿Vale? De momento No Más adelante Sí porque se requiere Vamos a tomar Los atajos Pertinentes Para lograr Llegar Más rápido ¿No? Porque claro En el juego Existen atajos Ostras Con la de llama Que sale por ahí Ahí vas ¿Por qué sale tanto fuego? Creo que es porque Bueno Voy en altas revoluciones ¿No? Claro Aquí Ahí está el primer atajo Mira Aquí Uf Por aquí En tercera En tercera Por aquí chicos Mira el brillo De las llantas Eso está muy Muy guapo Por aquí en tercera Creo que No hace falta nada Él ya lo sube ¿Vale? Ahí vas Escalando Este es Este camión Es muy Muy bestia Este camión O sea Va muy bien Se defiende Increíblemente Genial En todo terreno Pero luego Lo probé En los terrenos Que vienen más adelante Y no No va a servir De verdad Ahí es Más adelante Es cuando voy a necesitar De su ayuda ¿Vale? Oh no Para el tema Del multijugador Porque hay rutas Que no se pueden hacer Solos ¿Vale? Aquí hay rutas En los que no se puede Ser lobo solitario Yo ya Ya se los digo yo No se puede Porque es que hay rutas Que hay que cruzar Ríos Pantanos Cosas así Que Uy mejor Búscate un amigo Ahí estás Maderita Es lo que vamos a transportar En el día de hoy ¿Vale? Bien Hay que salir Por el mismo lugar Que entramos Mira la carga Espérase la enseño Ahí ¿Veis? Madera ¿Tocas? ¿Cómo es? No Espérate ¿Cómo se dice en español? Troncos de madera Joder Pero este mamón ¿Qué le pasa? Bueno 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 Ya Ya Estamos valiendo Por aquí Bajando Por donde No se debe Regresamos Por el mismo lugar Chicos Espera Que me busco Mi sitio Claro que sí Ahora vamos A subir la velocidad Bien Ahí vamos Otra cosa Aquí voy a arreglar Yo Esto por aquí Así ¿Vale? Ahí Perfecto Ahí vas Muy bien Oh Bueno No Aquí el vehículo Se va a dañar mucho Porque Tampoco es como que me pueda demorar tanto ¿No? O sea Quiero tratar de lograr en este gameplay Tratar de llegar a todos los puntos posibles ¿No? Claro que está Claro está que en algunas ocasiones Pues no será posible Pero lo intentaré Lo intentaremos Chicos ¿Vale? Vamos Que hay que ponerle toda la velocidad Por cierto Ya estoy luchando Para desbloquear Las próximas llantas Que vienen O no sé Si comprarme El pase VIP Esto por aquí Aquí con cualquier cosita Se te rompe O sea Te pegas Ahí vamos No, no pasa nada Si el camión Se rompe todo Porque Se puede ver un anuncio Y se recupera Fácilmente ¿No? Por cierto Aquí para ser rico Vete a anuncios Cada anuncio Te da 300 300 monedas ¿No? Y Este Con Otros Anuncios Pues Con muchísimos anuncios Al día Que veas Una hora que te pases Viendo anuncio Uff Un general ¿Qué te haces? Eder solo me deja ver 5 anuncios Pues Dale a Single player Espera que te cargue Te sale de single player Sin iniciar la partida Y Ya está Te deja ver más anuncios Bien Por aquí Vamos a ponerle Tercera Todo en orden De momento Todo bien Todo chido Vamos Saliendo de aquí Iglesos Sin nada Sorprendente ¿Vale? Vámonos Ya estamos Eder está saliendo Demasiado humo Del motor Si Es que ya está A la mitad de roto Imposible No romper el vehículo Chicos A ver Espérate Que no recuerdo bien ¿Dónde es? Ah vale Si Es por acá Vale Vamos Vamos a ver Este río Que tenemos que cruzar Aquí No es tan profundo Creo que debería Bajarle la presión A las llantas Pero no lo sé No me atrevo Tampoco Porque Es que el coche Se pone más Bajito Nivel de agua Peligroso No No pasa nada Ya les digo Que no es tan profundo Esta parte Aquí del río No se vayan No se vayan a hacer De exploradores A meterse por allá Porque allá si es hondo Los costados del río Si es muy hondo Muy hondo Te tapa totalmente El vehículo Y si no vas con nadie Si vas solo Te sale mal A ver A ver A ver No Vamos a quitarle una marcha Vamos a quitarle una marcha Para que agarre potencia Ahora Ahora estamos Perfecto Primer punto Vaya Primer punto A los 10 minutos Uy uy Ya Listo La mitad de daño Ya Venga Dejamos carga Aquí Ahí lo tienes Perfecto Vemos el anuncio Claro que sí Listo 1800 de experiencia Vamos ahora Por la otra carga Vamos que no hay que parar Aquí Me quería ir en primera persona Vamos a devolvernos en primera persona A ver si lo podemos hacer Ahí vas Que se puede lograr Que se puede lograr O sea Como tres Los tres Se puede lograr Si me doy más prisa Se puede lograr Lograr Pero claro Pero claro También hay que tener cuidado Por el tema de No romper tanto el coche Porque quita tiempo Esta Yo no sé si sea la única Pero Este interior A mí En lo personal Me gusta muchísimo Está bastante bien Realista O sea No tan realista Que digamos Pero está bien detallado Es como que hay una pequeña cuneta Ahí Algo así Profundo Ahí Que se interpone Entre el camino Y el camión Bien De momento Vamos bien No Vamos apenas 12 minutos De gameplay Y va bien O sea De momento No ha hecho falta Nada Hay que darse prisa Es en las En los momentos De volver En las horas De volver Uy 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 Vale Combustible Se está agotando No importa Ahorita Lo recargamos Ojalá que se acabe Después que haya cruzado El río Porque se acaba Antes de cruzar El río Estaremos en aprietos A ver Por favor Ya estamos cruzando Listo Hemos cruzado A ver si podemos subir Antes que se agote Se agotó Perfecto Bien Ponemos parking Ahí Bien Listo Vámonos De paso También Recuperé el vehículo ¿Vale? Lo puse como nuevo Chicos Vámonos A toda máquina Chicos Que hay que Hacer esas misiones Son tres Ya llevamos una Nos faltarían Pues dos Vamos a pasar Por abajo A ver que tanto Nos demoramos Chicos Vamos a darle La experiencia Completa Del mapa A ver que tal es Y a ver que tal Se defiende Este Tremendo camión Vamos a ver No Aquí hay muchísimo Lodo Pero parece que no es un lodo Bueno Si parece que es un lodo Bastante profundo Es un río Simplemente aquí Cruzarlo Pero nada más Recordemos que este vehículo Está mejorado al máximo También No se los había dicho Está mejorado al máximo Ya quizás para el próximo gameplay Tenga que comprarme otro vehículo Todavía no he tomado la decisión Chicos Pero lo más probable es que sí Me lo compre Bien De momento todavía tenemos luz del día Ya se está haciendo de tarde Digo que lo más rápido sería salirse de la partida Volver a entrar Y agarrar la carga Y llevarla allá Pero Le quita como que La sensación de un solo video O sea no La misión que quiero hacer es Ir volver Y volver A todos los puntos A ver cuánto nos demoramos Chicos Hay que ver cuánto nos demoramos Hay que darse prisa también ¿No? Claro Por lo que estoy viendo Solamente podremos hacer dos ¿Sabes? Sí Creo que solamente podremos hacer dos Estoy pensando en cambiar los planes ¿Sabes? Porque estoy viendo De que nos vamos a demorar ¿No? Vamos a cambiar los planes Vamos a ir Al lugar de entrega El que había dicho De último ¿Sabes? Espera que lo muestro Vamos a ir Hay un caminito Subimos aquí Y nos vamos para acá Luego hasta acá Sí Y subimos por aquí Y boom Llegamos Porque para ir acá Por aquí es muy difícil Porque yo lo había intentado Una vez por este camino ¿Vale? Por este cruce de aquí Y no Es demasiado difícil Sin el online Acá de igual forma Por acá es que tenemos que ir Mira Salimos acá Sí Y nos vamos aquí O bien por acá Que es más grueso No Pero igual acá tenemos un cruce Que puede ser malo ¿Eh? Nos vamos por aquí así Y boom Salimos acá Esto es un camino muy largo Así que creo que va a ser Para otro gameplay Vale No perdemos más tiempo Aquí hablando Vamos a darle De inmediato Que tenemos que Que llegar allá Eh Ahorita se va a oscurecer No pasa nada Vamos a hacer El gameplay A oscuras Claro Hay que apresurarse Para lograr un poquito De la luz del día También Bien ¿Madera? No Vamos a llevar esto Mira Este Pesado Chicos Yo supongo que esto es más pesado Que la madera Sí ¿Qué dicen ustedes? Estas columnas de hormigón Puro De concreto Son más pesadas Que la madera Por supuesto que sí Es que mira Son bastantes además Son cuatro Ocho ¿Vale? A ver Ocho Espera No cambia Hay una que está tumbada Y pensé que tenía una abajo Pero no Vale Son ocho Nueve Diez Once Doce Bueno Ponle a eso ¿Cuánto? ¿Diez mil kilos? No Mucho No Puede que sí ¿Cuánto puede pesar Una de esas cosas? Eso pesa mucho En la vida real Eso Eso aguanta Estrellones de coches Y todo O sea Ni se mueve ¿Cuánto podrá pesar Esas cosas? Ni idea Ni idea La verdad chicos Vamos a darnos prisa Hay que bajar por ahí Mira ¿Vale? Aquí hay un lago pequeño No se caigan ahí Tengan cuidado Tomen bien El camino Yo Por lo general Me pego acá ¿Vale? Porque si no Me da miedo Caer allá Bien Aquí viene El primer Cruce de río Chicos Aquí viene El primer cruce De río Un poquito fácil Luego hay otro En la tercera marcha Creo que se Lo lleva Bastante bien Vamos No Esta Peterville Tiene potencia Es increíble La potencia Que tiene esta villa Vamos Ahí te lo llevas Quinta marcha Ahora Aquí viene Un lío Tenemos Un verdadero lío Aquí Vamos a bajar La presión De las llantas Este Es más largo Y También Más peligroso Por la subida ¿Vale? Fuera más sencillo Dar la vuelta Pero demora Demasiado Dar la vuelta Vamos a poner aquí La segunda marcha Tercera marcha Yo hasta el momento Le quitamos aquí Yo hasta el momento No lo he logrado Subir Debo tener Un camión Demasiado bestia Aquí se necesita La wincha Esta de aquí Llegará Al otro árbol A ver Puede que no Si subimos Un poquito Sí También hay que tener Cuidado Que claro Nos podemos quedar Aquí Y quien lo saca Vamos por favor Sube un poquito Solamente No es que la subida Está tremenda Creo que no Creo que no Vamos aquí Bien Que se nos caen Los Las columnas Esas Tranquilo Que no se caen Venga Aquí Nos estamos pegando Ya Ahí llegamos Al límite Nos damos prisas Y tocamos acá Vamos Quiero que toques acá Oh bueno Ahí está Vamos Así es como Se logra Subir Esta de aquí Si no No se sube Chicos No se sube Bien Ya estamos A salvo Ahí Hay que seguir Por acá Chicos Es por este lado De acá Vamos Todavía queda Bastante luz Del día Por lo que puedo ver Uy Este camino Está horrible Aquí Facilito Si vienes a más velocidad Te dañas el camión Todo Quiero un camión Más alto Ya Ya el próximo camión Que me voy a comprar Tiene que ser mejor Que este Tiene que ser más alto Para que no se adonde Hogando A cada rato Tampoco Y claro Para que Aguante más Uy Doleo Tiene que ser De chasis Alto Chicos El próximo camión Si porque es que Así con este No puedes acelerar Mucho Porque ya Andas estrampando Todo el camión Cuidadito aquí Chicos Que se caen Vale Cuidadito ahí Se caen Este es un tramo Todo así Que te puedes caer Y es pegriloso Es muy pegriloso Chicos A ver también Si llegamos Antes de que Se nos agote El combustible Agarren buena Velocidad aquí Chicos Porque esta subida Aquí Lo puede Mandar El precipicio De verdad Uy No se paró Rayos Se detuvo Chicos Vamos a subirle La presión De igual forma No No Sube 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 Tremendo Vamos Sube 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 Uff No me lo creo Tío No me lo creo Se me está complicando Esta cosa Aquí Oh No 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 Rayos Tremenda Metidita De pata Aquí Chicos Que tal Mira donde Hemos quedado No De aquí Ya no me Saca nadie Es lo importante De venir a jugar En multijugador Chicos Ah Rayos Como salimos De aquí Gente Vamos Por favor Vamos a bajarle Aquí No debí de haber Bajado La presión De las llantas A ver No tengo Ningún árbol Cerca Tampoco Es lo malo Estoy en un hueco Profundo Aquí Mi único Árbol Cerca Está Aquí Justo Al lado Mío Creo Que ya Sé Lo que Voy a Hacer Chicos A ver Si me Deja La Cámara También Creo que Vamos a Hacer Esto Mira No 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 Ahí No Acá Venga Uy Creo que Lo voy A empeorar Bueno Y el combustible Que se está Acabando Espérate No Ahora Nos hemos Volteado Totalmente Chicos Ahora Ahora Si hemos Quedado Bonitos Pero No Pasa Nada Bien Chicos He logrado Engancharme A un Árbol Bastante Lejos Vamos A ver Si podemos Salir Espero Que Si se Pueda Espero Que el Winche No vaya A reventar No se Si revienta O no Vamos Eso 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 Así Se Sale Chicos Así Se Sale De tus Peores Aprietos Así Se Sale De tus Peores Aprietos Si vas Solo Si eres De los Que se Atreve A meterse A una Aventura En un Huego Tan Offroad Como Este Así Como Se Sale A Lo Loco Vamos Un Poquito Más Arriba Un Poquito Más Arriba Que hay Que salir De aquí Chicos Tenemos Que Entregar Esta Carga No Se Puede Quedar Esta Carga Chicos Vamos A ver Nos Enganchamos A ese Árbol De Allá Si Llegamos Llegamos Perfecto Lo Vamos A Lograr Chicos Tranquilos Ustedes Todos Que Lo Vamos A Lograr Vamos Tírame Tírame Eso Ahí Estás Genial Ahora Solo Queda Pues Dar La Vuelta Y Tratar Puede No Caer Ahí Otra Vez Vamos Que Tú Puedes Camioncito Pero Lo Que Pasa Es Lo Que Les Digo Esta Carga Es Muy Pesada Esta Carga Pesa Demasiado Y Creo Que Por Eso Es Que No Puedes Subir El Camión Acá No Me Quiero Caer Otra Vez Espero Que No Súbela Por Favor Sube Sube Vamos Eso Es Muy Bien Buena Chica O Buen Chico Como Lo Conocen Masculino Femenino Al Peterville Hola Peterville La Petra O El Petro Que Loco A ver Era Por Aquí No Me Acuerdo Espérate Vamos A poner Parking Aquí Y Vemos El GPS No Que Mal Tío Era Por Atrás Era Por Acá Gente Ahora Estamos En Aprieto Porque Hay Que Ver Si Esta Cosa Sube Sube En Reversa Que Tiene Menos Potencia Claro Que Maldita Pasada De Aventura Esta Es Super Complicado Y Eso Es Que Este Es El Camino Corto Eso Que Este Es El Camino Corto Por Favor No Te Vayas A Caer Aquí Porque Aquí Si No Hay Quien Te Saque No Hay Quien Te Saque Vamos De Mucha Dificultad Pero Lo Está Logrando Lo Importante Es Que Lo Está Logrando Chicos Ahí Vamos Eso Ostras Como Suena El Motor Ese Vamos Para Arriba Para Arriba Con Todo Para Arriba Vamos La De Humo Que Sale Por Aquí Chicos Este Motor Debe Pasar A Revisión Inmediatamente Terminemos La La Aventura Esta Ahí Vamos Vamos Llegando Gente Vamos Llegando Vamos Llegando Vamos A sonar La Trompeta Para Espantar A Los Osos Por Aquí Hay Muchos Osos Osos Rusos No Le Tienen Miedo Ni A Los Camiones Pero Las Trompetas Grandes Si Es Por Aquí Chicos Que Tal Mira Increíble Hemos Llegado Está Una Neblina Densa Por Aquí Pero Creo Que Es Porque Está Amaneciendo Ya Si mal No Me Equivoco Creo Que Si Puede Que Si Puede Que Que No No Lo Se Ahorita Entregamos La Carga Aquí Chicos Mucha Neblina Mucha Neblina Chicos Vamos A Apagar Las Luces Quiero Que La Vean Ahí Estamos Neblina Chicos Hemos Llegado A Esta Primera Parte Del Vídeo Chicos Espero Como Siempre Que Les Haya Gustado Vamos Ahí Está Cuatro Mil De Experiencia Chicos Nada Mal Chicos Vamos A dejarlo Por Aquí En El Capítulo Del Día De Hoy En El Próximo Seguimos Vale En El Próximo Capítulo Seguimos Nos Vemos En La Próxima No Se Lo Pierdan Chau Bye Bye Próximo